La comuna de Valdivia ha experimentado un crecimiento y desarrollo vehicular bastante intenso en los últimos años. Ello ha provocado que el municipio esté impulsando algunos proyectos que hoy se ven y se concretan. Estos están directamente relacionados con la seguridad de los peatones y conductores. Los proyectos y medidas de gestión de tránsito significarán una inversión real de 217.015.493 pesos. La mayor parte de ellos obtenidos a través del programa de mejoramiento urbano del Ministerio de Transportes y ejecutados a través de la Dirección de Tránsito y Transporte Público del municipio Valdiviano. A través de un programa MAMBU se está invirtiendo más de 300 millones de pesos en 103 o 113 calles que se están interviniendo. Así que interrumpa un poco el tránsito de los vehículos, especialmente la locomoción colectiva, especialmente los vehículos particulares. Pero es para mejorar las instalaciones que tenemos hoy día en la red vial de calles y avenidas de nuestra comuna, que estaban bastante desgastadas y que presentaban deterioro. Así que en esta oportunidad se está interviniendo en distintos puntos de la ciudad para mejorar las vías. Pero además de eso también tenemos un mejoramiento en gestión de tránsito y viales de la comuna. Se está invirtiendo más de 217 millones de pesos en vallas, por ejemplo, vamos a invertir cerca de 40 millones de pesos en vallas lineales que van a estar ubicadas en la salida de colegios de nuestra comuna, además de salas cunas. ¿Para qué? Para jardines infantiles, para no tener problemas con los niños, evitar los riesgos que no salgan corriendo hacia la calle. Y es una necesidad que se ha levantado a través de la propia comunidad en las distintas reuniones que uno ha tenido en terreno y que es muy necesario. Vamos a construir cerca de 800 metros de vallas. Y eso es muy importante porque vamos a ir evitando los riesgos que puedan tener nuestros niños en la comuna de Valdivia. Así que son 45 colegios y 16 salas cunas las que van a tener este sistema de seguridad. Dentro de los proyectos se contempla 800 metros lineales de vallas, instalación de 800 nombres de calles, instalación de señales de pare y cera al paso, demarcación de pintura termoplástica en Avenida Pedromont y Errazuris, semáforo de calle Errazuris con baquedano. Otras medidas de seguridad son la señalización y demarcación de tránsito en el sector costero con un monto de inversión cercano a los 18 millones de pesos. También se está trabajando en el mejoramiento y seguridad vial de Avenida Arturo Prat con Carampangue, sector que se ha transformado en un acceso para ingresar al centro de la ciudad. Por último, el Departamento de Control de Tránsito está trabajando en la instalación de pintura con la señal de zona de escuela en las calles de la ciudad. La idea es reforzar la indicación vertical de esta señal con pintado en las calles de la ciudad. Esta señal será demarcada en todos los establecimientos educacionales, incluidos salas cunas y universidades.